Te presentamos el nuevo punto de venta de NationalSoft, NSPost. NSPost te brinda la facilidad de emitir facturas para tus clientes. Únicamente debes activar la facturación electrónica desde tu portal web. Ingresa a tu cuenta y selecciona la empresa que deseas activar. Da clic sobre el mensaje que aparecerá en pantalla. Selecciona tu régimen fiscal correcto. Esta lista desplegará los regímenes fiscales de acuerdo al número de caracteres que tenga el RFC previamente configurado en la información de la empresa. 12 para personas morales y 13 para personas físicas. Elige también un tipo de uso general. Ahora escoge una clave SAT para todos tus productos. Esta clave después puedes cambiarla por cada uno de los productos. En el catálogo podrás encontrar todas las claves SAT disponibles. Posteriormente, elige un nombre para tu URL de autofactura. Esta es la URL que verán tus clientes para emitir sus facturas desde su propio hogar. Ahora asigna una serie de facturación. Por último, vamos a definir los días de vigencia de cada uno de los tiques de venta. Y también un horario. Tenemos la opción también de activar la facturación a final de mes. Podemos seleccionar una vigencia o la otra. Damos clic en siguiente y ahora cargaremos nuestros archivos CSD. Estos archivos recuerda que los entrega el SAT. Si tienes duda, puedes consultar con un asesor del SAT. Cargamos primero el archivo SER. Posteriormente, el archivo OK. Y la clave privada. Recuerda que la clave privada es personal. El sistema validará la concordancia y vigencia de ambos archivos. Damos clic en siguiente. Ahora únicamente debes confirmar todos tus datos. En caso de que exista algún error, puedes regresar dando clic en anterior. Finaliza la configuración y ahora la facturación electrónica estará lista para tus clientes. Visita nuestro portal web para más beneficios de NSPOS. Y descarga la versión free en Play Store.